Antes, cuando eras víctima, la reparación del daño era muy difícil. Ahora, con el nuevo sistema de justicia penal, el responsable tiene la obligación de pagar por los daños que causa. Y el juez tiene la obligación de vigilar que así suceda. Con el nuevo sistema de justicia penal, el que la hace, la paga. Gracias.